Estos son 5 videos de perros ladrando a fantasmas. Número 1 Una mujer miraba la TV en compañía de su perro. En eso, de repente el perro, de la nada, se aleja asustado. Posteriormente un objeto cae al suelo. Y el perro nos queda mirando, sorprendido. Número 2 Una pareja de jóvenes jugaba en el patio de su casa con su perro. De repente, uno de los caninos empezó a saltar de un lado a otro. Intentando atrapar a alguien que no se veía ni existía. Alguien invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3 En este video, un gato, asustado, se encontraba arriba de una puerta. Mirando y escondiéndose de algo que no se veía. En eso, de repente se puede ver pasar a algo. Que el gato también vio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 En este metraje, el cual fue subido en el año 2013, a YouTube, se puede ver a una manada de perros en la calle. En eso, de repente, un espectro o ente parece asustar a los caninos, los cuales salen corriendo despavoridos del lugar. Veamos. Número 5 El contexto de este video es el siguiente. Un perro se encontraba en el patio delantero de su casa. En eso, el mismo animal parece percatarse de algo extraño dentro de la casa. Por lo que se agita. Finalmente, algo o alguien sale desde la casa. Y el perro se le queda mirando, asustado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas de estos 5 videos que te acabo de mostrar? ¿Crees que los perros o animales en general tienen un sexto sentido? Algo que los hace poder percibir o ver. Cosas que nosotros no podemos ver. Hasta aquí el video. Coméntame qué te pareció. ¿Qué opinas de esto? No te olvides de dejarme una manito arriba. Y compartir el video con tus amigos para que ellos también lo vean. Y se asusten. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.